Nicanancate, aquí estamos otra vez, nuevamente, ya para despedir nuestro programa, estamos con el maestro Octocayowa, ya para finalizar, maestro Octocayito, estimado, algún mensaje que nos quiera usted decir, dónde están, qué hacen, usted como dirigente de Calpul y CEMASA, cuáles son las actividades, en dónde están, qué es lo que hacen, por favor, es el momento. Bueno, muchas gracias de antemano, agradecerte la invitación e invitarlos a todos a que se unan a nuestra causa de compenetrarse en nuestra cultura, nuestra mexicanidad. El grupo CEMASA, estamos allá en el Huey y Tuali, a un costado de Catedral, todos los sábados, viernes, sábados y domingos, desde hace 30 años que conocemos a Ocelocoa y ahí los estamos esperando, de veras que vayan, conozcan, pregúntenos, cuestionennos, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? A la gente que quiera conocer y tener alguna pregunta, ahí con nosotros puede hacerlo junto con todos los demás grupos, ¿no? Pero también nosotros hacemos parte del trabajo de Ixcatiopan, también lo empezamos a preparar, vamos a dar el 21 allá en el Semanahuatl, la Mastiloya, ¿no? Así es. En el Tetzago y Tezcatlipoca, apoyando y haciendo la ceremonia, este, eso es la invitación para todos. Muy bien, y nosotros los invitamos allá en la Plaza Manuel Tolzá, todos los sábados del año, llueve, trueno, relampaguee, a partir de las 11 de la mañana tenemos actividades en enero de filosofía, lengua náhuatl, música, percusiones, cantos y la danza, por supuesto, de 4 a 9.30 de la noche, todos los sábados, llueve, trueno, relampaguee, días festivos, días feriados, ahí estamos. La finalidad es preservar, conservar, difundir y defender nuestra cultura. Somos asociación civil y somos un grupo cultural de difusión, no lucrativa, no pertenecemos a ningún partido político, ni al gobierno, ni a ninguna religión. Hay nada de política y religión, pura cultura, solo pura cultura. Aceptamos a todas las personitas, niños que vayan a aprender la danza, papás lleven a la familia, lleven a todos los niños, a su esposa, señoras lleven al gordo, ahí para que bajen los kilitos en la actividad de la danza, no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Los esperamos todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en nuestras actividades y este próximo sábado, ahí mismo vamos a celebrar el solsticio de invierno, exactamente a partir de las 12 del día, al mediodía, donde va a iniciar la danza, ahí en la plaza Manuel Tolzá, donde está el caballito ese que hace poco atentaron en contra de él y lo estaban borrando con ácidos la cara, lástima que no se logró el objetivo. Ahí los esperamos, con mucho gusto, lleven a la familia, en esa plaza vamos a estar y están invitados cordialmente. También vamos a estar en Acapulco, en la plaza Papaga, en el Parque Papagayos, ahí donde está la asta monumental, en el mero puerto, vamos a celebrar también exactamente la misma ceremonia a nivel del mar. Y por supuesto, el último mensaje que les pedimos, sólo quien sabe de dónde viene, sabe a dónde va, sólo quien sabe quién es, sabe qué quiere. Nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos y sabemos qué queremos, porque nosotros somos descendientes, los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos de aquellos que forjaron esta patria hace mucho tiempo, antes de 1325, mucho antes nuestra cultura data de cuando menos 10 mil años de historia, no de hace 500 años. 10 mil años de historia dan fe de la veracidad de nuestra herencia cultural. Y hoy en día, con lamentada globalización, se está acabando nuestra cultura, nuestra herencia, y la estamos cambiando por la cultura sintético, plástico, desechable. Tengamos un poquito de conciencia, de amor, de curiosidad por nuestro legado, que es muy rico y es muy vasto. Tan vasto que llenan las vitrinas de museos extranjeros en Europa, en Estados Unidos, al otro lado del mundo, se habla con nuestra herencia tangible e intangible de nuestra cultura, que es fastuosa, maravillosa, y nosotros cambiándole por el Merrick Christmas, con todo respeto, con las luces sintéticas, las esferitas de plástico, maden china. Tengamos conciencia, por favor, amemos nuestra cultura, no permitamos que nuestro corazón se contamine y nuestro rostro se pierda. Tenemos identidad, defendamos lo nuestro. ¿Cómo? Conociéndolo, valorándolo, viviéndolo, porque la cultura es para vivirse, no nada más para pensarse, es para vivir, hay que vivirla. Como la experiencia de nuestro maestro, que sintió el espíritu de su señor padre, pocos días antes acaecido. Esa es nuestra cultura. Hasta ahorita, ha sido todo por hoy. Hasta aquí llegó nuestro trabajo. Aprende nuestras lenguas nativas. Ahí está el primer paso. Aprende nada de ok, ni de vay. Mejor ishkishka uxé. Cuali, cuali es. Está bien. Nuestra lengua primero. En náhuatl, en zapoteco, en mixteco, en mayan, toholo, waltzotzil, setzal, en yaqui, pima, seri. En todas nuestras culturas que son maravillosas. Aprendamos nuestra cultura primero. El que es buen buen juez, por su casa empieza. Nos veremos hasta otra oportunidad. Timoitazke uxé. Este es el programa Tonantzintlal y Nuestra Madrecita a la Tierra 2013 TV, por la web. Tshkishka uxé. ¿Bien?